Assassin's Creed Valhalla sigue sorprendiéndome como ningún otro título de la actualidad y es que en mi travesía vikinga he encontrado dificultades, retos, puzzles, madrazos, brutalidad, más madrazos, pero con los siguientes personajes, los Drengurs, he logrado aumentar el hype cabronamente. En este video hablaremos de estos personajes de la mitología nórdica, verán cómo derroté a un par de ellos, además les mostraré la brutal batalla que tuve contra uno de los animales mitológicos nórdicos, que es el jabalí o puerco negro. Ofrezco esta muerte al norte, muerte, la de quien caiga antes. Yo era el mejor de Torghast. Bueno, mientras madreó a este Drengner, quiero comentarles que la mitología nórdica menciona a estos seres, los Drengners, que son como una especie de zombies, puesto que según dicha mitología, refiere a que estos eran seres humanos que murieron, pero no han podido encontrar el camino hacia el Valhalla o cielo vikingo. De hecho, el significado de Drengner literalmente es el que camina de nuevo o el que camina después de la muerte. ¡Vamos! ¡Vamos! Por fin, un pescador me dijo que encontraría la paz junto al mar Pero queda en pie otro triste superviviente de la tripulación de Torghest Ahora vamos a uno de los escenarios más enigmáticos y chingones de todo el juego Para enfrentar a la Drekner Blood, la gigante Y bueno, quiero comentarles Algo sobre este escenario Que de hecho es uno de los que realmente existe en Irlanda Es conocido como la calzada de los gigantes Y bueno, pues tiene una leyenda que más o menos iba de la siguiente forma Existían dos gigantes Uno irlandés llamado Finn Y el otro escocés llamado Benandoner Estos dos se cagaban, se caían muy mal Y continuamente se tiraban piedras, rocas y demás De hecho, de tanta roca que se lanzaban Fueron creando esas formaciones sobre el mar Entonces el gigante escocés decidió pasar al otro lado Para intentar madrearse al gigante irlandés Pues creía que era mucho más alto y fuerte Sin embargo, el gigante irlandés tenía una esposa Llamada Onaj o algo así Y bueno, pues esta vio como el gigante escocés Venía a madrearse a su esposo Y decidió vestirlo de bebé Depilarlo Y bueno, pues el gigante escocés Al encontrarse con este bebé gigante y enorme Dijo, ah cabrón Digo, si este bebé es así de enorme Seguramente su papá es tres veces más grande incluso que yo Entonces este gigante escocés Lleno de miedo Decidió emprender la huida Eso sí, asegurándose de pisar muy fuerte las piedras Hasta hundirlas en el mar Para que el gigante irlandés no pudiera ir a Escocia en su búsqueda Y bueno, pues esta es la famosa leyenda que versa sobre este sitio Que repito, pues sí existe en la vida real Allí en Irlanda Y bueno, pues muy interesante Y súper chingón Ahora vamos con el famoso Black Peaks Dike O puerco negro irlandés Y bueno, pues el folclor de al que el país menciona Que este animal con sus colmillos Era la causa de una serie de movimientos terrestres Muy particulares en los que se crearon zanjas por toda Irlanda Lo curioso de estas zanjas Son su tamaño debido al animal Que según la arqueología Las formaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues por fin derrotamos a esta bestia En este fantástico escenario Y bueno, pues quiero agradecer a todos y todas Que hayan visto mi video Espero que les haya agradado Y bueno, pues ojalá me ayuden a compartir A suscribirse, todo ese rollo Nos vemos en el siguiente video Nos vemos en el siguiente video Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.